La migración, como búsqueda de la mejora en las condiciones vitales del ser humano, ya sea por interés propio o para el de su descendencia, es inherente al mismo. De igual manera que el agua ha fluido regando los cultivos y se han recolectado los frutos de la tierra, la humanidad ha emprendido cíclicamente, es decir, generación tras generación, el viaje hacia el sueño de una prosperidad deseable. En la década de 1970, las políticas agrarias mexicanas hundieron al campesinado en una situación de explotación y miseria. Al otro lado de la frontera, en Estados Unidos, se aprovechó tal situación para conseguir una mano de obra barata. A pesar del intento de regulación por parte de visados para los trabajadores, la alta demanda laboral y las duras condiciones que dejaban atrás, favorecieron el aumento de una inmigración indocumentada y, por lo tanto, ilegal. Al albor de las protestas por los derechos civiles y de las duras condiciones laborales que padecían estos trabajadores sin papeles, el director Robert M. Young rodó la película Alambrista, que seguía los pasos de un campesino que decidía emigrar clandestinamente a los Estados Unidos atravesando la alambrada que formaba la frontera de Tijuana con San Diego para convertirse en un temporero. Robert M. Young procedía del mundo del documental. Entre sus trabajos constaban varias filmaciones para canales de televisión, destacando sobre todo los rodados para National Geographic. También fue un periodista comprometido con una tendencia activista, atraído por proyectos que abordaron temas de justicia social. Un claro precedente de Alambrista fue su documental Children of the Fields, en el que se sumergió en las vidas de los trabajadores migrantes mexicanos. Durante un tiempo estuvo siguiendo a una familia de temporeros con sus niños y dio testigo de las terribles condiciones a las que se enfrentaban día a día. One of the influences that Children of the Fields had on Alambrista was showing work. I think it's rare in an American film to see people working. I mean, he works picking cucumbers, he picks grapes. And you see how Roberto is affected by the work and how he has to follow it. He's a victim in a way. I mean, he has the dignity of doing what he does. He does it as well as he can. But it's not tremendously satisfying in a way. I mean, a migrant, by definition, is somebody who is homeless, rootless, somebody who services the fields. Con Alambrista, Robert M. Young creó una ficción inspirada en la vida real. Su estilo semi-documental le ayudaba a meternos en la piel del protagonista. El naturalismo de las imágenes, la cámara en mano, la utilización de planos subjetivos y el acercamiento a los rostros en primeros planos de los actores no profesionales cargaban a la película de realismo, haciendo que el espectador sintiera una empatía que rozaba lo físico, percibiendo como propios el cansancio, la suciedad y el esfuerzo. A la vez que se mostraba la vida de un campesino de manera casi pedagógica, nos enseñaba también los lugares en los que vivían, los transportes que debían utilizar y su continua evasión de las autoridades. Estas herramientas, heredadas del neorealismo italiano y el cinema verite, ayudaban a la concienciación y denunciaban el trato degradante y de explotación a los que estaban sometidos. En 1977, Alambrista describió algo que no se había visto antes en las películas de ficción estadounidense. Por primera vez, se utilizaba el punto de vista del inmigrante para mostrarnos sus vidas. Su visionado está cargado de la temporalidad y trata todavía hoy un problema, el de las migraciones humanas, que reabre y reabrirá debates sobre las fronteras, el racismo, la supervivencia, la explotación del hombre por el propio hombre, la dignidad y la posibilidad de etiquetar a los seres humanos como legales o ilegales.